Comisión, mula. Votación, mula. Decisión, mula. Transacción, dura. ¡Le visito ahora! ¡Vamos a la calle a gritar! Cantando, cantando contra la corriente. Saltando, saltando al lado de la gente. Saltando, chiflando contra la corriente. Queremos que siga el agua transparente. Agua bendita para los chilenos. No está a la venta a los extranjeros. Queremos quebocho de pocos, nido de serpientes, corbatas y perlas del señor gerente. Saltando, usando el voto popular. Saltando, moviendo el culo nacional. Saltando, usando el voto popular. Saltando, moviendo el culo nacional. ¡Felizito ahora! ¡Felizito ahora! ¡Felizito ahora! ¿Qué? ¡Felizito ahora!